El equipo salvadoreño, el que empezaba a llevar las acciones a la portería contraria y aquí vemos a Adolfo Ríos, el arquero mexicano, descolgando la pelota. Durante el otoño de 1997, Adolfo Ríos celebró junto con la selección mexicana y el entrenador Boramil Lutinovich el pase matemático de México al Mundial de Francia 98. Sin embargo, las cosas se complicaron para el tri al empatar en casa ante Estados Unidos y Costa Rica. Aún así, el equipo terminó como líder en la eliminatoria de CONCACAF. De cualquier modo, Boramil Lutinovich fue despedido de la selección. Para el verano siguiente en Francia, México hizo su debutante Corea. Lo hizo sin Boramil Lutinovich y también sin Adolfo Ríos. En el banco estaba Manuel Lapuente, quien nunca vio con mucho agrado al arquero oriundo de Uruapa en Michoacán. Pero a pesar del gran momento que vivía, ¿cuál fue la razón por la que Lapuente decidió dejar fuera a Ríos, en el que para muchos era su Mundial? Esta es la historia. Adolfo Ríos debutó en Pumas en 1985. Al poco tiempo se convirtió en el portero titular. Llegó a la institución junto con quien sería el dueño del arco nacional durante gran parte de la década de los 90, Jorge Campos. Pero en aquel entonces las cosas eran distintas, pues quien se ganó el puesto como primer arquero de los universitarios fue Ríos, mientras que Campos tuvo que esperar hasta la partida de Adolfo en 1988. A pesar de que todo pareciera a la perfección al ser el dueño del arco de los Pumas apenas a los 20 años de edad, un par de temporadas después llegó uno de los momentos más duros de su carrera, en el que tuvo una muy mala actuación en la final anteamérica en la temporada 87-88. Los halagos cambiaron por insultos y sobre todo la afición universitaria lo estigmatizó durante varios años como un muy mal arquero, esto incluso en el mejor de los casos, pues también se le tachó de haberse vendido. Tras este duro golpe, Ríos jugó durante varios años en Veracruz, donde mantuvo un gran nivel, suficiente para finalmente ser llamado de forma consistente a selección nacional. Su mejor momento fue en 1997, el año previo a la Copa del Mundo. Como era en el banquillo, disputó las eliminatorias y llegó a uno de los mejores equipos de aquella década, el Necaxa, que aún era dirigido por Manuel Lapuente. Pero desde ese momento quedó claro que no se trataba de un arquero que fuera de su agrado, pues le comentó que él no lo había pedido y que tenía dos porteros más antes que él para jugar en el puesto titular. Para el verano de ese año, llegó el que seguramente es el momento de mayor brillo y protagonismo de Adolfo Ríos con la selección, la Copa América de Bolivia, en la que México obtuvo el tercer puesto. Ríos junto con Luis Hernández fueron los más destacados de ese equipo. El matador también tuvo una gran Copa del Mundo, pero la suerte para Adolfo Ríos no fue igual, quien tras la destitución de Bor a finales del 97 y la llegada de Manuel Lapuente, no volvió a ser llamado con miras al Mundial de Francia. Como ha sucedido con otros jugadores, a Ríos le quedó solo la anécdota de haber estado en el Mundial, al menos en el álbum Panini. En ese momento el arquero no recibió ni pidió alguna explicación del entrenador nacional. Los tres guardametas que asistieron al Mundial fueron Jorge Campos, Oscar Pérez y Osvaldo Sánchez. La jerarquía de Campos era innegable. Tanto Conejo como Osvaldo eran grandes arqueros, titulares en Cruz Azul y América, pero ninguno de ellos dos había vivido un proceso en selección como el de Adolfo Ríos en los dos años previos al Mundial. 11 años después de haber disputado aquella final con Pumas ante América, Ríos tuvo su revancha. El Necaxa de Raúl Arias le quitó el título a Chivas en el Estadio Jalisco. Como en la Copa América, Ríos brilló en un momento crucial atajando un penal. Tras el título con Necaxa llegó la oportunidad de ir a la América, en un movimiento histórico en el que también estuvo involucrado Osvaldo Sánchez, quien dejó Cuapa para llegar a las Chivas. La historia se repitió, pues un par de años después, cuando llegó a dirigir a las Águilas, la Puente tenía contemplado relegar a Ríos a la banca y poner a Hugo Pineda como su arquero titular. No obstante, el gran nivel del arquero de Cristo hizo que la Puente cediera y terminara por hacerlo su portero titular indiscutible. Llegó el verano de 2002, y a pesar de una lesión que le hizo perderse de algunos partidos importantes, Ríos fue un pilar fundamental para romper una sequía de 13 años sin título de América. Además de conseguir el segundo campeonato de liga de su carrera, lo hizo enfrentando a su antiguo equipo y entrenador, y levantando el título junto con el estratega que no lo contemplaba como titular ni en América ni en Necaxa, y que decidió no llevarlo al Mundial de Francia 98. Aunque para muchos la decisión de no considerar a Ríos en ninguna de las tres plazas para portero en ese Mundial fue inexplicable, lo cierto es que al poco tiempo de Francia 98 fue el propio La Puente quien le dio sus razones a Ríos. Me dice, hablé con Jorge Campos, le dije, Jorge, dime si estás bien, porque él lo acaba de intervenir de una rodilla unos meses atrás. Entonces, dime si estás bien, porque si no estás bien, el que viene de titular es Adolfo Ríos. Y como tú no eres un portero para ser segundo o tercer portero en Selección Nacional, por eso no te llevé, porque Jorge me dijo que estaba bien. La última aparición del arquero con Selección fue en un partido amistoso frente a Paraguay en 2003, cuando el equipo era dirigido por Ricardo Antonio Lavolpe. Finalmente Adolfo Ríos se retiró con América en 2004, en un partido de vuelta de cuartos de final en el que Toluca los eliminó. Se trató de un duelo en el Estadio Azteca a puerta cerrada, definitivamente un momento que no hizo honor a su carrera. Así como aquella convocatoria para Francia 98, que para gran parte de la afición es recordada como una de las más grandes injusticias en la historia del fútbol mexicano. ¡Ríos manda córner en una jugada espectacular! ¡Y vea nada más que para dónde Adolfo Ríos!